... Querido Luis Alem, ex subsecretario nacional de Derechos Humanos durante la gestión de Eduardo Luis Dualde y titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Buen día, Luis. A este lo conozco. Feliz Juan Domingo para todos. Bueno, hoy, en estos días, se están cumpliendo 70 años de lo que fue uno de los episodios más trágicos de la historia de la República. Porque la Argentina tiene una cierta continuidad en un tema en lo que hace a recorrer toda su historia, que es la utilización de la violencia contra el disidente como modo de solucionar diferencias, ¿no? Sin irnos al principio, bueno, podríamos hablar de Moreno Saavedra en adelante, ¿no? Pero en el siglo XX esto tuvo claras expresiones, ¿no? Es decir, la ley de represión de los inmigrantes, la ley que permitía la extensión de los inmigrantes, que fue de 1904, es un antecedente. Después la ley de defensa social de 1910, también orientadas en este caso contra las tendencias anarquistas y socialistas que predominaban entre los sectores de trabajadores, obreros, ¿no? Recuerden que en 1896 se funde el Partido Socialista con el diario La Vanguardia, y en 1897 los sáclatas empiezan a publicar la protesta, ¿no? Y la represión fue siempre orientada hacia ellos, hacia esos sectores que planteaban cuestiones vinculadas con lo social, con las reformas que se creían necesarias, que al orden conservador le molestaban, ¿no? Y con la semana tráfica de 1919 apareció otro fenómeno que es la utilización de sectores parapoliciales o paramilitares integrados por gente claramente de derecha, como fue la Liga Patriótica que dirigía Manuel Carles en ese momento, ¿no? Y son todos los antecedentes que van llevándote a un momento de nuestra historia, ¿no? Cuando se traduce el golpe contra Irigoyen y se instala un nuevo modelo punitivo y se resignifica la actuación de la Policía Federal con Leopoldo Lugones como jefe... Leopoldo Lugones hijo, ¿no? Como jefe de la Policía y la introducción de la pistola eléctrica es otro episodio. Cuando llega el peronismo, bueno, claramente se produce un cambio porque la incorporación de los trabajadores a la escena política con la fuerza que ellos tuvo y la serie de reformas que convalidaban derechos que hasta entonces eran negados también trae un cambio profundo que obviamente los sectores conservadores se opusieron en todo momento y cuando vieron que era imposible llegar a otro resultado con la utilización del sistema electoral porque claramente el pueblo estaba con el peronismo el pueblo apoyaba las reformas bueno, buscaron otras formas en 1951 con el intento del primero de los Menéndez también Luciano Benjamín ¿no? Y después en 1953 que esto era lo que empecé hablando de lo que se cumple el 70 años con estos atentados que se dan en el subte en medio de una manifestación que producen una serie de víctimas y entre cuyos autores estaban militantes de la Unión Cívica Radical en aquel momento el más notorio fue Roque Carranza ¿no? porque Roque Carranza años más tarde con el gobierno de Raúl Alfonsín llegó a ser ministro ministro de Obras Públicas falleció y con ese sentido extraño que tienen los argentinos de dar nombres a algunas cosas o por lo menos ciertos sectores de la sociedad a un tipo que era uno de los autores de atentados en los subtes se lo premió dándole su nombre a una estación de subte ¿no? esas paradojas que tiene nuestra historia y que si uno sigue haciendo el recorrido se va a continuar después con los bombardeos de la Marina y la aviación sobre la Plaza de Mayo en junio del 55 con toda la política represiva desatada por la revolución fusiladora los fusilamientos de José León Suárez el asesinato del General Valls todo lo que significó la proscripción del movimiento nacional en aquellos tiempos seguido después por la traición de Frondisi al acuerdo que había hecho para reinstitucionalizar el país ¿no? y que llevó a aumentar nuevamente la represión con lo que se llamó el plan con Inter recordemos aquella huelga del frigorífico de la torre que terminó con tanques reprimiendo a los obreros y a los trabajadores ¿no? y los miles y miles de detenidos que solamente tenían como delito pensar distinto o querer que se respetaran los derechos que tanto les había costado conseguir ¿no? y bueno esto sigue siendo con las siguientes dictaduras se fue incrementando el nivel de violencia siempre fue yendo en aumento sobre todo porque el peronismo produce una transformación profunda en nuestra sociedad quiebra lo que había sido el bloque histórico construido por la oligarquía agrícola ganadera perpetuado durante la década infame ¿no? y a partir de la caída del primer gobierno del segundo en realidad del gobierno de Juan Perón lo que intenta la derecha objetiva es reconstruir la situación previa y fracasa es decir fracasa con Frondizi fracasa con Conilia ¿no? y entonces a cada fracaso viene una nueva intensificación de la violencia con las dictaduras de la revolución argentina como se autodenominó Honganía y después la dictadura genocida de 1976 ¿no? es interesante por ejemplo haber escuchado a José Alfredo Martínez Dios en un reportaje que le hacen en la década del 2000 cerca del 2007 2008 por ahí él cuenta su visión de la historia y dice bueno el último intento que hicimos para volver las cosas a la normalidad entre comillas la normalidad de ellos ¿no? fue con Rodrigo con el Rodrigazo y el Rodrigazo al fracasar nos llevó a la convicción de que solamente había que tomar otras medidas y por eso los militares me llaman y yo elaboro el plan económico que se llevó adelante desde 1976 en adelante ahora para llevar adelante todo ese tipo de políticas eran necesarios disciplinar a la sociedad mediante el terror por eso los desaparecidos los muertos y por eso el incremento es decir ante cada fracaso de sus intentos la derecha argentina se torna más violenta y eso que del 1983 en adelante por suerte parecía haber desaparecido parecía digo porque bueno los episodios de la semana santa del 2017 perdón del 1987 ¿no? y sus siguientes sazonadas de los carapintadas no fueron episodios por lo menos pacíficos pero bueno pero no la violencia como institucionalizada y hoy lo que vemos es que hay un amplio sector de la dirigencia política de la derecha que recurre cada vez más a formulaciones violentas hemos escuchado al mamarracho este que tuvimos de presidente hasta el 2019 decir que él no dinamitaría todo semi dinamitaría eso no es una incitación directa a la violencia no estar recurriendo a eso sin contar los discursos de odio que propalan la nación en sus medios no solo gráficos sino audiovisuales Clarín todos los episodios que hemos vivido ¿no? el discurso por ejemplo de esas pseudo periodistas en contra de Cristina y Florencia todos esos son eslabones que se van corregando para ser una cadena que inevitablemente termina en la violencia que se pudo haber dado con el intento de magnicidio contra Cristina que por suerte fracasó pero que está presente y que frente a lo cual tenemos que estar muy alertas porque la historia nos muestra qué es lo que hacen estos personajes cuando quieren solucionar las cosas no es el debate no es el diálogo no es la propuesta es la utilización de la fuerza del terror del asesinato del crimen para encuadar sus ideas y disciplinar a la sociedad ¿no? creo que esto a 70 años de aquellos episodios de 1953 que se produjeron durante un gobierno constitucional y por un con la intervención de sectores políticos a los cuales se suele denominar democráticos nos tiene que llamar a una profunda reflexión tal cual tal cual estábamos leyendo en página 12 esta semana toda una serie de cosas que se fueron descubriendo alrededor de el intento de magnicidio un excelente trabajo de investigación de Irina Hauser se analizaron casi 51.000 elementos desde mayo del 2021 detallado en una investigación un expediente de 76 páginas donde hay toda una serie de relaciones entre unas cosas y las otras la investigación de la jueza Capuchetti el rechazo hace poco de casación este hallazgos extraños documentos en el currículum de Morel que se localizaron siete tomas fotográficas de un contrato realizado entre él y una productora de nombre no sé cómo era para hacer una serie para televisión o para Netflix del atentado contra Cristina es decir toda una serie de cosas previstas previas al atentado la aparición de los Caputos bueno ahí hay mucho para cortar este así que subrayando y destacando lo que decías este y digamos poniendo la cámara mirando a todo lo que está pasando y a lo que están prometiendo este Mileta Bullrich una Bullrich que la gente se preguntará por qué es por qué es promotora de que se vendan armas a Troche y Moche en Argentina y yo trato de explicarles lo más sencillo que es la verdad de la milanesa porque tienen comisión sobre la venta de armas una cosa es un país donde la gente entrega armas al Estado y recibe un pago por el arma que entrega a una a una sociedad que todo el mundo sale a comprar como comprar las zapatillas de última moda a comprar una pistola los miles de armas que produce Estados Unidos no sabe quién ha hecho parcela encontrarían nuevos mercados nuevos negocios y nuevas comisiones para los promotores llámese Patricia Bullrich llámese Bolsonaro y con esa simple situación digamos de que mucha gente tenga armas crece la idea de la represión y la represión la idea de la dictadura más o menos velada fíjate que además en el caso de Patricia Bullrich hay una cosa clara el esposo Guillermo Jean está mencionado siempre como uno de los traficantes de armas más conocidos a nivel internacional y sumarle a todo lo que dijiste de la investigación de Irina Hauser la aparición de un grupo las águilas negras claramente paramilitar que se entrena y que aparece que ha hecho su aparición su disrupción pública lo cual es otro signo de alerta frente al cual algo hay que hacer muchas gracias Luis Salem muchas gracias por estar en la mañana de Juan Domingo la mañana del domingo con Martín García cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza del domingo Gracias por ver el video.